Estamos colaborando con este programa que conjuntamente Enseña por Argentina, que es una fundación que apuesta al desarrollo y a la calidad educativa, conjuntamente con el Ministerio de Educación de la provincia, están haciendo en algunas escuelas de San Salvador de Jujuy. Nos pareció importante para la empresa, digamos, continuar con esta línea de apoyo a la calidad educativa. Nosotros trabajamos mucho con las escuelas de Región Quinta, con las escuelas técnicas, con las escuelas públicas. Y bueno, veíamos que esto es una iniciativa muy importante porque también involucra a los jóvenes profesionales jujeños que quieren dar, digamos, clases y devolver un poco lo que la educación les ha dado y trabajar en el aula con los chicos. Así que bueno, es un programa muy desafiante, es un programa que se aplica en muchos países del mundo y en la Argentina y en algunas provincias, con un éxito más que importante, aumenta muchísimo la calidad educativa. Así que bueno, está en línea con nuestros objetivos de apostar no solo al desarrollo productivo, sino apostar al desarrollo de la comunidad. Y la educación es la base del desarrollo, así que nos parece muy importante. Así que felicitamos y agradecemos. Y bueno, obviamente convocamos a otras empresas privadas a que se acerquen y a que apoyen esta iniciativa u otras que hagan al futuro educativo de nuestra provincia. ¿Esto forma parte de la responsabilidad social empresaria que tiene esta empresa? Desde ya, pero forma parte de la estrategia de la compañía de hace más de 100 años, de esto, digamos, alinear nuestro desarrollo productivo con el desarrollo de la comunidad. La parte educativa es muy importante. La empresa Ledesma, desde sus orígenes, bueno, fundó escuelas. Tenemos muchos programas que estuvimos trabajando desde hace mucho tiempo directamente o a través de fundaciones como la fundación del doctor Estambulian, trabajando con los chicos de la escuela primaria. Así que con esto nos parecía una iniciativa muy desafiante, es un concepto educativo distinto, muy valiente. Por eso felicitamos a la directora y a los docentes que aceptan este desafío. Y obviamente a las autoridades del Ministerio de Educación de la provincia por traer una fundación tan exitosa en el mundo a Jujuy y que, bueno, que dale esta oportunidad de desarrollo a nuestros chicos.